Todo tiene un porqué. Aquí estamos ya para las conclusiones y para ver cómo es el helado dulce de leche con nitrógeno en esta cocina molecular. Pero empezamos con las conclusiones que tienen que ver con los gatos, que casi siempre caen con sus cuatro patas. Y eso se debe a que tienen la posibilidad de darse vuelta en el momento que están cayendo y adoptan una postura que se llama de paracaídas, que hace que la velocidad con la que cae sea la mitad que cualquier otro cuerpo. Cuanto más alto caen, de cuanto más altura, más posibilidades tienen de sobrevivir. Sí, decía el doctor que desde el séptimo piso para arriba mejor que desde el séptimo piso para abajo. Cristian, ¿qué más? Impresionante, sí, Cris. A ver, los gatos siguen sin gustarme, pero aprendí que más de 20 especies de gatos, que eran una especie de deidad en el antiguo Egipto, que se lo supervaloraba y respetaba, y que es un mito esto de que las embarazadas no pueden estar con gatos. Mentira. Por la toxoplasmosis. Se explicó muy bien el doctor. Dígame, Connie, la conclusión de la yema del huevo. ¿Por qué la yema del huevo se pone verde después si te pasás de cocción? Y es porque la clara tiene proteínas con azufre que reaccionan con el hierro de la yema, entonces generan estos compuestos verdosos si te pasás después de los 10 minutos. Perfecto. Vos sabés que Mariana siente y eso me pone muy contento. Vamos hacia allá. Ustedes, chicos, quédense. Ok. Porque Connie nos va a ayudar, la va a ayudar a Mariana, para que me cuente cómo es esto. Acá yo tengo las pelotitas, que las comí recién una muy rica. Esperá, la levanto ahí, así se ve. Ahí se ve. Ahora están como juntitas, pero son una especie de caviar de licor. Exactamente, caviar de frutita. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es un helado instantáneo. Bien. Tenemos acá dulce de leche, diluido un poco con leche para que se vea líquido. Exacto. ¿Sí? Menos espeso. Claro, menos espeso. Y lo que va a hacer Connie después, espera un momentito, me va a echar acá el nitrógeno líquido y batiendo, vamos a hacerlo porque va a transmitir, digamos. Va a absorber todo el calor del dulce de leche en lo frío del nitrógeno. Esto me lo... Por favor. Me protejo. Nos protegemos un poco. A ver, mucha gente no los usa, pero... Para mí no hay, se ve que no... Perdón. Ah, perfecto. Muy bien. Pero es necesario esto que lo toca... Mirá, como yo voy a batir y por ahí no tengo tanta cancha, mejor porque voy a rebolear por todos lados. Mirá. Entonces... Esto es síntoma de verdad que nos tapó el agua, ¿no? Totalmente. Ahí estamos. El programa está haciendo agua por todos lados. Bueno. Bien. Entonces, Connie lo que va a hacer ahora es echar acá el nitrógeno. Televisión pública argentina. Y yo voy a ir batiendo. Buenísimo. Más, Connie. Más. Sí. Mucha gente dice, ah, se está evaporando el nitrógeno. ¿Ves cuando ven todo este...? Dale, dale, dale. Cuando ven... O estamos en la cocina de Caruso Lombardi, podríamos decir. No, no. Un beso a Caruso. Gran técnico de Tigre. Eso tiene ya la textura del helado. Ya es helado. Ya es helado. Sí. Y tengo acá la... Y cucharita te puse... No, mirá, acá tenemos. Esta tengo. Bueno, dale. A ver. Vamos a probar. Lo tengo que probar. Y obvio. ¿Ya me puedo sacar esto o todavía no? Sí, obvio. Perfecto. Yo también, ¿no? A ver. Te voy a poner. A ver. ¿Está bien? Buenísimo. ¿Y sí? Que hay algo más rico que el dulce de leche. Con un poco de leche. Y frío. Buenísimo. Sinceramente buenísimo. Bueno, nos tenemos que despedir. La verdad que estuvo fantástico. ¿La pasaste bien, Mariana? Buenísimo. Podés volver cuando quieras. Bueno, dale. Te voy hablando con Jimena de Cocineros Argentinos. ¿Se ve que también vas a estar con ellos? Hoy no, bro. Sos exclusiva nuestra, ¿eh? No, pero... Que vengan a hablar con nosotros. No, pero... Perdón, hace mucho más que estoy con ellos. Mucho más. Qué lástima. Bueno, debate la justa siempre. Bueno, nos vamos. Gracias por todo, ¿eh? Nos reencontramos en el próximo Todo Tiene Un Porqué. Chao.